Sigue creando, sigue inspirado, Raúl Arquídico, el popular, amor, amor, escucha la canción. Si siento un vacío en el alma, tengo una pena que mata, estoy sufriendo por tu amor. Casi llorar ya no puedo, mis labios ya no sonríen, a falta de tu cariño, mi vida se va apagando. ¿Por qué pues me acostumbraste a tus caricias y besos, sabiendo que eras ajena de un corazón ocupado? ¿Para qué me acostumbraste? Siendo tú, amor ajeno. Siento un vacío en mi alma. Cada día sufro más y más, todo por tu culpa. ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? No me pidas que te olvide, eso va a ser imposible, estoy sufriendo por tu amor. Tú misma has encendido, este huevón amoroso, cada vez me está quemando, las ansias de ser tu dueño. Tú misma me acostumbraste, a tus caricias y besos, ¿cómo quieres que te olvide, si eres todo lo que tengo? Tengo los ojos nublados de tanto llorar, el corazón destrozado de tanto sufrir. Para que me acostumbraste a tu gran amor, sabiendo que eras ajena, prohibido, amor. Y mi paisano, Julián Yachi, en el bajo electrónico, con ganas, así. Traigan más cervezas, se acaba, se acaba. Salud, salud, salud Perú.